Yeah, fíjate, paso de mi y sigo entero, estoy cambiando la ciudad como grafiteros buenos Paso de mi, no me dolió como vivir en este odio, buscate un objetivo que morir es relativo ¿Cómo fracaso si paso entre corazones? Mi casa, tu casa, no me caso sin razones Tengo una deuda conmigo que nunca me perdono, he cambiado miles de veces, tantas que ni me conozco Pero me miro al espejo y sonrío, el mundo es mío, aprendemos antes de violencia que de amor propio Yo soy del barrio y casi conseguí que me avergüence, todo lo que pese es tuyo, solo falta que te esfuerce Yo si lo pienso, lo creo, si lo rapeo viene, nadie va a salvarte de la ruina que tienes No cojo atajo, nunca encajo, me aburro y me enajo, no me relajo en mi trabajo, pero no veo el fajo La honestidad, el primer capítulo de la sabiduría, no tengo cena y la pena no tiene caloría Paso de mi, no me dolió como fingí que le gustó, mentí para encajar, ese no soy yo Solo me fijo en lo malo, te juro que lo estoy cambiando, no me conoces, no sabes la mierda que me guardo Toda la vida pensando que estaba en lo correcto, de brazos cruzados esperando lo que merezco Ahora trabajo y todo llega, no pienso, dame la vuelta, hacerlo bien me trae problemas Ya sabes quien representa, yo soy del barrio y casi conseguí que no lo diga Todo lo que pese es tuyo, solo falta que decida Estoy arriba y me la suda lo que diga, shivata, quería rap, regalo es lana, acá la catarata La 10 se libra como Zlatan, golpeo la piñata, tengo una deuda con ella, no sé cómo pagarla Aquí no cambia nada y peleamos pa' que lo haga, en mi versión buscamos plata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!